Hola pequeños, soy Lola Temprado, bienvenidos a las cosas de la Lola. Qué difícil es acertar con un buen regalo, ¿verdad? Se acerca San Valentín, Navidad, cumpleaños, día de aniversario y siempre nos encontramos con el mismo problema, ¿qué le regalo? Sobre todo cuando es un chico, ¿verdad? Bueno, pues hoy os doy una opción, os traigo una propuesta de algo que creo que siempre le va a venir bien. Es una botella de vino con una forma bien bonita, porque es con una pancita así redonda y que con un material que, como siempre digo, tenemos en casa, la vamos a decorar de una forma sencilla y sobre todo económica y casi seguro que vamos a acertar en este regalo. Por dos razones, primero porque la botella es preciosa en sí y segundo porque se va a poder celebrar ante una buena mesa y con una copa de este vino. Después, la botella vacía nos sirve de decoración y de recuerdos de ese entrañable momento. Bueno, ¿empezamos? Tapón de corcho es lo que vamos a emplear para sacar el dibujo. Tengo aquí de dos tamaños, uno un poquito más grande y otro un poco más pequeño y voy a cortar una rodaja. Tampoco quiero que sean gordas, así que las corto así manualmente con mucho cuidadito, siempre acordaros de tener la precaución de manejar el cúter con seguridad. De esta manera no corréis el riesgo de cortaros. Yo tengo práctica y por eso lo recorto así. Voy a cortar tantas rodajas como piezas vaya a poner en la botella y unas cuantas más puesto que tengo que sacar algunos redondelillos extras que me van a hacer falta. Ya que están cortados, en algunos de ellos voy a dibujar un corazón. Le hago la formita y saco la parte de arriba y el piquito de abajo. Y ahora, como si estuviera pelando una fruta, voy a quitarle esos trocitos y sacar la forma de nuestro corazón. Con cuidadito voy quitando y sacándole el contorno. Ahora cojo una lima de las uñas y limo un poquito los cantos para que queden un poquillo más redondeados, que no se vean los cortes del cúter. Pues, he hecho esto y con un aparetejo de estos de sacar agujerillos, aprieto y saco un agujerito en un lateral del corazón. Igual hago en los que no tienen forma, en los que son simplemente una rodaja del tapón. Así lo voy a hacer con todos ellos. Y también voy a aprovechar estos redondeletes que se quedan dentro de la maquinita de haber hecho el huequecillo. Esto es un vino rosado, que está buenísimo, y que la botella es preciosa. Como estáis viendo, es como una pelota aplastada y queda con una forma preciosa. Le he quitado la etiqueta simplemente raspándola con un cúter y después limpiándola con un poquito de alcohol. Y ahora, poniéndole un poco de silicona caliente, voy a aplicarle todos los adornos que he cortado. Yo me he organizado un poquito así por encima, para ver la forma que me gustaba. Y ahora voy a poner los primeros, sin mover el resto, como os digo, con un poco de cola caliente. No hace falta ponérselo en todo el corcho, solamente con un puntito chiquitito, para que no se desprenda, ya que tiene muy buen agarre en la botella, en el cristal. Y se agarra además de inmediato. Tomo ahora un trozo largo, largo, de cuerda de esparto, y dejándole un cabito hacia abajo, voy liando el cuello de la botella. Dejo solamente la parte de arriba, que es la que hay que quitarle el plastiquillo este que lleva, para poder abrirla. Lo demás tiene que ir todo tapado, hasta más o menos medio centímetro. Subo el cabo que habíamos dejado desde arriba suelto, lo subo hacia arriba, para no pillarlo, y doy unas cuantas de vueltas, dejando el cabo ahí en medio, hasta llegar casi a la panza de la botella. Ahora subo y aprieto bien, y sigo dando vueltas. Y veis que el cabo me está quedando ahí en medio. Bueno, pues ahora, paro ahí, y voy a coger uno de los redondelitos, que le he hecho dos agujeros, como si fuera un botón, y lo voy a ensartar, el que me ha quedado en medio. Ajusto a la boca, y sigo liando. Lo voy a dejar ahí, y vuelvo a darle vuertecilla, para que quede el hilo de nuevo, pillado entre, la cuerda que estoy liando. Y ahora, le voy a poner un punto de silicona, en la última vuelta, de aquí de la boca, para que no se resbale. Todo alrededor, le voy a ir poniendo puntillos, para que quede bien ajustado. Bueno, ya sabéis que, cuando el esparto se anuda, en cada nudo se pide un deseo, porque trae buena suerte. Máximo este, que es una botella para regalar, en un día especial, a una persona especial. Primer nudo, primer deseo, segundo nudo, segundo deseo, así hasta cuatro, que son los que voy a hacer yo. Pego con un puntito de silicona, en los cabos, para que no se muevan. Y remato, poniéndole dos bolitas, del mismo corcho, en la punta, de cada uno de los cabos. Aquí voy a completar, esta parte de arriba, pinchando en el alfiler, poniéndole un poquito, de silicona, y uniendo el rabillo, con el redondolillo, tipo botón, que he puesto, en la boca. Cuando usemos la botella, y la abramos, después tenemos que, completarle la boca, con un tapón. Así que yo, se lo voy a hacer, de la siguiente manera. Le voy a cortar, una rodaja, de la parte más ancha, y con el sacabocado, le voy a hacer, cuatro agujeros. Uno, por cada uno, de los deseos, que he pedido, en cada uno, de los nudos. Y poniéndole, un poquito de silicona, lo vuelvo a poner de nuevo, de donde lo he cortado. Por lo tanto, se me quedan los agujeritos, calados hacia adentro. Un trocito de cuerda, con cuatro nudos, en el mismo borde, donde he pegado, con la silicona, va a completar el tapón. En el filillo, la punta, también le voy a poner, una de los, circulitos, así como terminación. Un tapón bastante sencillo, que me va a servir, para cerrar la botella. Y ahora ya sí, está terminado, y completísimo. Yo pienso, que a cualquier, pareja que se le regale esto, va a quedar contento, porque es algo sencillo, algo sobrio, pero vistoso al mismo tiempo. Y como decía al principio, lo bueno de todo esto, es que, una vez de que el regalo está hecho, se disfruta doblemente. El placer de recibirlo, y el placer de sentarte en una buena mesa, tomarte este vinito, y después te queda, la botella de adorno. Momentos especiales, que hay que disfrutar, y bueno, mi granito de arena, aquí está puesto. Ahora falta el tuyo, haciendo el trabajo, y disfrutando de este regalo. Si te ha gustado, te pido que me lo compartas, porque la difusión del trabajo, es el alimento, de quien lo realiza. Mándame tu comentario, tu dedito arriba, yo te mando, besito, 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 y hasta el próximo vídeo.